Mi nombre es Julio César Trejos Escobar, nuestra empresa Comestibles Integrales SAS. Cuando era pequeño como todos los niños soñábamos con ser el policía, ser el bombero, pero hubo un momento de mi vida en el que vi el sector empresarial y yo dije yo quiero estar ahí. Cuando estudié mi profesión, mi carrera, yo soy contador de base, me vinculé mucho con las empresas y ver el desarrollo que generan las empresas, eso fue lo que me llevó a soñar, a estar en algún momento en alguna empresa direccionándola y siendo líder de una compañía. Yo soy huérfano de padres, pero siempre tuve una figura materna y una figura paterna en una hermana y un hermano y mi hermano desde muy joven trabajó y siempre vi como todos esos logros y todos esos sueños que se había trazado a empezar a alcanzarlos. Y eso fue lo que me impulsó a mí a ver que el ir por la senda del camino empresarial nos podía llevar o me podía llevar a superarme y a ser exitoso en un día. Nuestra compañía es Comestibles Integrales SAS. ¿Por qué se llama así? Porque es una compañía dedicada al sector de alimentos, por ello el tema de Comestibles Integrales porque queremos ser integrales en lo que hacemos, integrales en los alimentos que le proporcionamos al público. Bueno, Comestibles Integrales es una empresa dedicada a la fabricación de galletas cracker, galletas tipo cracker, galletas laminadas y galletas tipo wafer. Nosotros producimos galletas fermentadas, galletas sin fermento y estamos en el segmento de galletas saladas, galletas semidulces, en la línea de saludables, integrales y en retomo el tema de las galletas wafer que es algo nuevo que tenemos dentro de nuestros productos. Nuestro nuevo producto, la galleta wafer es a raíz de una inversión que hicimos como compañía el año pasado, fue una inversión bastante importante, queríamos sacar un nuevo producto del mercado y logramos este año lanzar este producto, wafer delicia. ¿Para quién es importante? Es importante para todos los stakeholders, empezando por los colaboradores, es una fuente de generación de empleo importante en la región, es importante para los accionistas, ¿por qué? Porque invirtieron recursos en esta compañía, nuestros accionistas son un grupo económico del Ecuador, el consorcio Novis y creyó en el país, creyó en la empresa, invirtió y hemos venido en un crecimiento muy importante durante los últimos años. Es importante para nuestros proveedores, nosotros somos una compañía que tiene un alto consumo de materias primas locales y digamos de otras regiones del país y es importante para todos los que hacemos parte de ella porque es nuestro segundo hogar, aquí tenemos una familia. A ver, el grupo económico decide hacer una inversión tanto en la región como en el negocio porque vio una oportunidad importante, vio una compañía que tenía unas fortalezas grandes y tenía unas oportunidades enormes para explotar. Nuestra compañía pasó por una crisis muy grande en los años 2014-2015 y en este año 2015 entra el consorcio Novis. A partir de allí se fueron capitalizando muchas de esas oportunidades que se visualizaron por parte de los inversionistas y eso es lo que nos ha permitido tener el crecimiento que hoy en día podemos tener y que ha venido siendo año tras año. Cada año crecemos más que el otro, cada año crecemos más que el otro, entonces eso ha sido muy importante. Bueno, como empresario y como líder mi sueño es poder aportarle a este negocio, poder llevar a esta compañía a un nivel mucho más alto, poder crecer y que todos nuestros colaboradores crezcan con la compañía, que todos los que hacemos parte de ella como parte importante de la empresa crezcamos y crezca la compañía, lleguemos a otros niveles, lleguemos a un mercado internacional, el cual hoy tenemos, digamos, de una forma un poco pequeña, pero nuestro propósito es llevarlo mucho más allá. Pues, bueno, el apoyo parte de los inversionistas inicialmente en creer en la compañía y en creer en el trabajo que estamos haciendo todas las personas que hacemos parte de ella. El apoyo viene de nuestro equipo de trabajo, tenemos un gerente comercial muy propositivo, muy activo, con una visión de negocio comercial muy grande, tenemos un equipo de trabajo a nivel de coordinadores, de jefes y de operarios con una actitud muy propositiva frente a lo que hay que hacer, con una actitud de querer crecer la compañía porque quieren la compañía, porque la sienten propia y porque saben que de aquí, como familia que somos, en la medida en que crezca la compañía crecemos todos. También hemos tenido un apoyo importante del sector financiero, de nuestros proveedores. Cuando yo llegué a la compañía en el año 2015, la credibilidad de la empresa no era buena, no era buena a raíz de toda esa situación crítica financiera que había vivido años atrás y que estuvo a puertas de llevarla a una liquidación. Entonces, empezamos ese proceso de que volvieran a creer en la compañía, volvieran a creer en lo que hacemos, volvieran a creer en todos los que hacemos parte de esta compañía y los proveedores y también el sistema financiero ha sido importante para lo que estamos haciendo hoy en día. Como empresario y como uno de los directores de la compañía, que queramos a futuro, llevar la compañía a un nivel de internacionalización, de poder llegar con nuestros productos a otros mercados, de poder llegar con nuestras marcas a todo el territorio nacional en el cual hoy ya estamos, pero que nuestra marca tenga una mayor presencia. De generarle valor a todos los que hacemos parte de la compañía, accionistas, colaboradores, proveedores, sistema financiero, a todos los que de una u otra manera se ven impactados por el desarrollo de la empresa. Entonces, bueno, además de una buena idea de negocio, para ser un buen emprendedor, ¿qué se requiere? Se requiere tener las ganas, tener la actitud de sacar las cosas adelante, tener la visión de qué es lo que uno quiere en el futuro, de a dónde quiere llegar con su idea para poder proyectarse y hacer todos y caminar todos los pasos necesarios para llegar a ese punto que uno está visualizando en el futuro. Y además de eso, es importante contar con un equipo de trabajo que te apoye, que crea en tu idea, que tú como líder, que es fundamental en el proceso, puedas hacer que ese equipo de trabajo, que ese equipo de colaboradores, que toda esa gente que te rodea, crea en tu idea, la apoye y la haga propia para sacarla adelante. Bueno, a ver, una anécdota como líder de esta empresa, algo curioso. Yo conocí esta empresa en el año 2004. Yo hice parte de esta compañía en el año 2004, cuando la compañía era muy pequeña. La compañía funcionaba con un horno manufacturado por ellos mismos. Y me invitaron a ser parte de la compañía, estuve en el área financiera y fui la persona que diseñó todo el proyecto financiero para presentarle a la banca, para poder conseguir los recursos para traer la primera línea de producción grande, a gran escala de la compañía. Terminé la compañía hacia el año 2005 y curiosamente me llaman en el 2015 a volver a ser parte de ella. Y algo más curioso todavía, en algún momento de mi vida yo trabajé con Nestlé en este sector y curiosamente terminé en este sector.